Al momento en que cierran las casillas para la elección interna de candidato presidencial y pese a los informes del presidente del comité de elecciones de este partido, José Espina, quien asegura que la jornada de elección interna ha transcurrido en calma y sin incidentes, e incluso ninguno de los precandidatos ha presentado quejas formales, se ha podido constatar que el acarreo de votantes es evidente. En las casillas del Parque Uruguay, en Polanco, se pudo constatar que había microbuses que llevaban gente para votar por el precandidato Ernesto Cordero. Además, en esas mismas casillas donde Santiago Krill realizó su voto, su esposa Paulina Velasco no pudo sufragar, pues como otros militantes panistas, no estaba en la lista de votación. Según informes del Comité de Elecciones del PAN, en el Estado de México no se pudo realizar la elección en cinco municipios debido a que no llegó el material electoral, y del mismo modo en un municipio de Sonora. En Puebla, una casilla no se instaló por lluvia y en Guerrero se registró una denuncia por el embarazo de una urna.